Antes montaba una burra orejona que renegaba era muy amachona Después me compré una burra floja, me salió peor, ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra había un rancharito en su burro montao Venía feliz, venía contento, pues su burrito lo traía pelao Le dije lo compro, yo no te lo vendo Te doy dos gallinas, un costal de maíz Me da los cuatro, te doy los cinco Y que me compré el burrito pelao Me vine feliz pa'l pueblo montao Y que me gusta el burrito pelao Ya no lo vendo mucho, me ha gustado Soy muy feliz con mi burro pelao Es lo mejor que me ha pasado Y que me encanta el burrito pelao Cuando lo monto nunca ando sudao Yo antes montaba una burra orejona que renegaba era muy amachona Después me compré una burra floja, me salió peor, ahí está la cosa Pero en un pueblo allá por mi tierra había un rancharito en su burro montao Venía feliz, venía contento, pues su burrito lo traía pelao Le dije lo compro, yo no te lo vendo Te doy dos gallinas, un costal de maíz Me da los cuatro, te doy los cinco Y que me compro el burrito pelao Me vine feliz pa'l pueblo montao Y que me gusta el burrito pelao Ya no lo vendo mucho, me ha gustado Soy muy feliz con mi burro pelao Es lo mejor que me ha pasado Y que me encanta el burrito pelao Cuando lo monto nunca ando sudao Pero en un pueblo allá por mi tierra había un rancharito en su burro montao Venía feliz, venía contento, pues su burrito lo traía pelao Le dije lo compro, yo no te lo vendo Te doy dos gallinas, un costal de maíz Me da los cuatro, te doy los cinco Y que me compro el burrito pelao Me vine feliz pa'l pueblo montao Y que me gusta el burrito pelao Ya no lo vendo mucho, me ha gustado Soy muy feliz con mi burro pelao Es lo mejor que me ha pasado Y que me encanta el burrito pelao Cuando lo monto nunca ando sudao Y que me encanta el burrito pelao 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 Gracias.